Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Kingdom Hearts 3, aquí seguimos dándole cañita, justo por donde nos quedamos, en Arandel, ya sabéis. Así que nada, vamos a continuar un poquito con el mundo este, a ver si encontramos a Elsa. Ya sabéis que escapó, bueno, huyó para no hacer daño a los demás, ya sabéis cuál es el cuento de Elsa, ¿no? Con el tema de sus poderes y demás. Así que nada, vamos a seguir dándole cañita. He estado viendo algún que otro vídeo para traeros la build de magia que quiero enseñaros, ¿vale? Con esta serie. Y yo sabía que esta llave era muy buena, pero no sabía, para mi sorpresa, esta es la segunda mejor llave de magia que nos podemos hacer realmente. O sea, es una de las mejores. La de Frozen también va enfocada a magia, ¿vale? Habrá que ver si es mejor que esta o cómo de buena es en comparación. Pero las dos son muy buenas, tanto esta como la de Frozen, en cuanto a magia, son de las mejores del juego. Y luego hay otra que se desbloquea, pues... Anda, mira, qué curioso, por aquí se puede ver la parte de atrás. Pero no lo podemos romper ni nada. Bueno, la otra se desbloquea jugando a todos los juegos de móvil, ¿vale? Del gumífono. Entonces, bueno, se desbloquea de esa manera. Interesante. Interesante. Por cierto, esto no sé si le habré tirafoto, creo que sí, me suena a que sí. Vamos a ver. Actualizar, no. Si ya la teníamos, pues ya está. Vale, caímos de aquí arriba, que yo me acuerde. Vamos a romper esto, nos llevamos los platines, nos viene bien. Y vamos a hablar un poco con el Moguri este. A ver si tenemos cositas. Orfebrería. Le entregamos todo. Nos da roca voraz. Nos da gema voraz. Vale. Fotomisiones. Las tenemos todas menos dos. Una que es... El Moguri debe crear una foto del Palacio de Hielo. Arendelle. La montaña del norte. Vale. La hacemos, no hay problema. Y un agente de la CDA. Esto lo haré fuera de cámara también, ¿vale? Fabricar objetos. ¿Cómo andamos por aquí? Tenemos el astrolabio más. Hostia, esto está ya muy bien, ¿eh? Bastón cotorga, abundante fuerza y magia. 7-7. Extra electro y magia extra potente. Por cierto, eso me recuerda que tenemos magia nueva. Me recuerda que tenemos electro más y cura más. Lo vamos a poner ahora. 5-0, aspirar aero y antiestornudos. Y este que es 7-0, aspirar hielo y anticongelante. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No lo podemos hacer. Nos falta adamantita. Y aquí nos falta igual. No, nos falta electrum. Pues no, podemos hacerlo todavía. Abraza el piro más más. Esto, esto sí. De momento de aquí no me interesa nada, ¿vale? Porque todo esto, cadena del caos. Esta como mucho. Que me da un poco de defensa contra todo, pero tampoco. No sé. Me interesa mucho hacer esto, pero nos falta una gema clara y una gema voraz. Una de las gemas voraces creo que nos la acaba de dar ahora. Así que me interesa mucho porque esto es un 80 pH. Te lo pones y te olvidas del tema. Te olvidas del asunto. Me gustaría mucho que diera 3 de magia, 0 de fuerza y 80 de pH. Eso sería la hostia, el anillo cósmico. Bueno, haría un montón que fuera la inversa, que te diera 3 de magia. Pero bueno, con tal de que me dé esos 80 pH, me da igual, ¿eh? Me da completamente igual. Esto me da bastante magia. Joleto lunar. Bueno, hay cositas aquí, en general, ¿vale? Cristal de mitrillo. Vale. ¿Y en la forja? ¿Podemos seguir forjando esta, que es la que me interesa? No. Y esta me interesa, pero no me interesa tanto en el fondo, ¿vale? Porque esta yo creo que va a ser mejor. Es que ya tiene un 5-9. Es que el siguiente nivel es un 5-10. Es muy tocho. Se pone, creo que al máximo, se pone en 11 de magia, ¿eh? Lo cual está bastante bien. No sé si se queda en un 7-11. 7 de físico, 11 de magia. Joder, está bastante bien. Bastante mejor que esta. De momento no voy a mejorar ninguna más, porque esta me gusta, pero... No voy a mejorar ninguna más. Me voy a estar quieto, yo creo. Bueno, pues todo correcto por aquí. Y por aquí, configuración. Vale. Electro. Sustituimos por electro más. Y... Y ya está, ¿no? Acqua. Vale. Llamada real, que esto es lo del tío este, el Simba. Está muy bien, por cierto. Todos los objetos... Yo creo que ya está, ¿no? Porque Pyro... A ver, tenemos Pyro, Acqua y Electro. Se quedaría fuera entonces hielo. Pero es que hielo, no tenemos el hielo más. Nos lo darán aquí, supongo. Y aero, que tampoco tenemos aero más. Así que vamos con las magias tochas. Vale. Y habilidades. Sora, ya por verlo todo, ¿vale? Rompe suelos. ¿Esto qué cojones es? En medio de un combo aéreo, pulsa círculo para atizar a los enemigos y lanzarlos al suelo. Esto está bien. Vamos a ponerlo. Cero experiencia, nada. Hoja sana. Hoja sana ya lo tenemos con la llave, ¿vale? Pero bueno, lo podríamos poner. Nos sobra el pH, o sea, que lo vamos a poner. Ya lo quitaremos luego, más adelante. Y ya está. Vamos a darle. Vamos a darle caña. Tenemos que activar esto, supongo. Qué guapo. Qué guapo. Cómo gira todo, tío. Me está gustando mucho el mundo este de... Vale. Genial. Se nos ha abierto esto. Pero... Ahí. Eso es. Si lo giramos más, ¿nos desbloqueará alguna zona secreta? ¿O esta es la zona secreta? Más bien, esta es la zona secreta. Vale, esto va a ser un juego para el móvil. Seguro. Ahí lo tenés. Vale. Ok. Vale, pues hay que girarlo más, entonces. Solamente hay una abertura, ¿no? Es esa. Sí. Espera, es que hay dos. Hay dos. Espérate. Vale, 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 vale. Claro, por eso se veía la parte de atrás. Qué bueno. Vale, en teoría por ahí sigue. Sí. Pero antes de ir para acá, voy a comprobar que no haya más trucos por aquí. Vale. Con esto. No, ya no gira más. Vale. Ya ni más truco. Ok. Pues ya está. Esto es lo que hay. A lo mejor hay algo ahí arriba. Fijo. No tengas duda. No tengas ninguna duda. Vale, a mí esto al principio se me ha dado muy mal, pero ahora ya pues como que lo he pillado. ¿Vale? En realidad es muy sencillito. Así. No te caigas. No te caigas. Eso es. Muérete. Perfecto. Ahí abajo se nos han caído bichos. Venga, vamos a por ellos. Vamos. Bien. Estupendo. Boom. Genial. Vale En realidad es muy fácil Es todo como Muy automático, ¿vale? O sea, no Lo que pasa es que yo me rayé Haciendo el tonto En el mundo de Hércules Pero en realidad es muy sencillito Aquí hemos fallado Ahí, ya está Estamos ya dentro del palacio De... ¿De Elsa? En teoría sí, ¿no? Porque todo esto ¿Quién lo va a haber hecho? Ella, en teoría, ¿no? Tenemos que estar ya dentro del palacio A ver, ¿hay cosas por ahí abajo? No Ojo, ¿eh? Incorporios Estos son más duros Vamos Végales Joder Lo están dando, ¿eh? Vamos Hay que... Hay que transformar la llave Hasta que tengamos hechizos mejores Hay que convertir la llave Vamos Voy a matar a varios de ellos No me dejan, ¿eh? Me están agobiando un montón Son bastante pesaditos Fuera Bien El ulti es demasiado bueno, tío El ulti es demasiado bueno Está roto el ulti de la llave Vamos a curarnos Coleguitas Teníamos ahí el trío guardián Pero bueno Prefiero convertir la llave, la verdad Pega más y mejor Esto... Esto es sospechoso Esos dos circulitos No son irán para hacer una parte de... Sí Completamente Completamente Ese bloque de hielo se va a desplazar Esto de aquí Y vamos a poder hacerle la foto al... Al Mickey Lo he visto ahí y he dicho Eso no serán las orejas de un Mickey Seguro Ahora lo veréis Ahí va ¿Veis que está girando? Vale Pero esto Tiene truco Si te vienes aquí al atrás Le puedes echar la foto ¡Ja, ja! ¡Qué cabrones! Talismán estelar Ojo Ojo Equipo Eso sonaba muy bien Talismán estelar A ver ¿Esto qué es? 3-3 Aspirar daño 10 de pH Joder Muy bien 3-3 3-3 10 de pH Ya, claro Pero es que necesito ahora mismo esto Cuando luego me sobre un poquito más el pH O me den otra ranura De accesorios Que estaría muy bien Por cierto Que me la fueran sentando ya Pues Sí podré ponerme Eso Estaría bastante bien Alguien ha conseguido una habilidad nueva ¿Quién era? Era Goofy, ¿verdad? Sí Ultra cura Tras perder toda la vitalidad Vuelve al combate más rápido Y con más vitalidad Cuantos más activos Mayor es el efecto ¡Joder! Este cuando peta Dice que vuelve más y más fuerte Muy bien Estupendo Vamos Vamos Ojo, eh Que los Sin corazón aquí Meten bastante daño Los raíles estos No estoy dando a nadie Verán muy duro, eh Aquí en los raíles estos Voy a palmar Ya verás Es que pegan muy fuerte, eh En los raíles esos, tío Espera, espera, espera Un momento ¿Había dos caminos? ¿Cómo va a haber dos caminos? Sí, sí Hay uno aquí Y el otro Se supone que No puede ser ¿Arriba? No, porque no cruza Va como un paralelo Qué raro Ah, bueno Lo cogeremos ahora, entonces Qué raro No sé Porque hay dos raíles Ahí en el mapa Bueno, da igual Otra vez incorpóreos Mucho combate, ¿no? En el mundo este Bien Vamos Dios, aero Buenísima Ese fundido ahí, eh Con el aero No, tío Ya Suficiente Eso es Bien Es que las mierdas estas Que salen del suelo Me los cargo Bien Regate regado Y una ranura Más para UCI, eh Eso es bueno Vale, espera un momento Habilidades Ahora ¿Esto qué es? Pulsa círculo Justo después De que un enemigo Rompa tu bloqueo Para realizar maniobras De evasión Vale Pulsa X Para contraatacar Mientras realizas Un regate arriesgado Esto Molaría probarlo La verdad es que No utilizamos el bloqueo Una mierda Y los enemigos Ya pegan lo suficiente Como para que Nos vayamos planteando Un poquito Usarlo Vamos a conseguir platines Vamos a romper Lo de allí También Vale Lo de allí Vale Goofy tenía De todas maneras Una Ah Ranura de objetos Es lo que tenía Ranura de objetos Qué mal, tío Es que los objetos No los usan Una mierda Yo por lo menos No los utilizo A ver Luego contra los bosses Finales y tal Sí Los elixires Y todo eso Vale Hay como tres raíles Cada uno llevará Una parte Otro nivelito Qué bien Fuerza Defensa Vale Vale Pues no sé Hay tres raíles Tres raíles ¿Por dónde vamos? Ahí hay algo al fondo Vamos por aquí Que no hay nada Vale Me parece que vamos a tener Que ir a los tres sitios No Tenía el bastón solar Vamos Bien Bien Vamos Eso es Fuera Vamos Tenemos el aero Vamos rápido 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 Vamos Eso es Joder Brutal Es que Toma Con toda la boca Venga Ahora Bien Buenísima Buenísima Ya está ¿No? Vale Y venimos aquí ¿Exactamente a qué? Aparte de partiéndose la cara Con todo el mundo ¿Para qué vale? Para nada ¿No? Yo creo que hay que Hay que hacerlo como en los tres sitios No hay que despejarlo de enemigos Es posible Esta es la que también estaba vacía Vale Vamos aquí Aquí no hay enemigos ¿Por qué? Solo Chris Porta fortuna Vale Voy 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 ¿Dónde? A ver Aquí en la pared Por algún sitio ¿Dónde? Ah Coño Este Que buena ¿No? Vale Pues aquí ni nada Tío No sé Qué absurdo ¿No? Poner dos alas Que no valen para nada Bueno Una tiene enemigos Vale Ok Pero esta Esta no hay ni enemigos Ni nada Tío No sé Qué tontería ¿No? Yo voy a romper todos los cristales Por si acaso ¿Vale? No sea que luego me diga Pues no Puedes entrar aquí Porque no Has roto todos los cristales Del otro lado Lo que sé Que es absurdo ¿No? Pero bueno Vale Por si acaso A ver A ver A ver Y trepando por las columnas ¿No será? No No veo ningún sitio Donde se pueda llegar Pues nada Vale ¿Aquí? Sí La salida Vale Cadena oscura Y damasco Gracias Gracias por ser damasco ¿Y esto qué es? Observar Como que no Como que primero voy a hacer esto No Vale Espera 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 Zona media Espera No sabía que era un ascensor Pues a lo mejor Si era mejor idea Lo del ascensor Pero bueno Porque me parece Que me ha sacado Por completo Del sitio este A lo mejor había un cofre Por el otro lado O algo Y se me ha quedado Sin ver Bueno Espero que no Es grande el mundo este Y muy laberíntico Tío Esa zona Joder Está guapo Está muy guapo El mundo Me gusta Eso no era el palacio de hielo De todas maneras Eso no era el palacio de hielo De hecho Esa es una zona Que se han inventado Estos La montaña del norte Esto es una zona Que se han inventado Estos Para hacer el mundo Un poquito más largo Yo creo Y se han inventado Pues que Elsa iba por ahí Y tal Y bueno Y ha hecho Pues esos pasadizos Para abrirse a paso Hasta la montaña Vale No nos dejamos nada Por aquí Sí Hay como dos caminos Está este En teoría sube Y está el otro Que baja Pero no sé exactamente Con qué comunica Vamos a verlo Tiene que comunicar Con algo Que ya Conozcamos Vale 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 Sí Esto me acuerdo De hecho Eso está abierto Ya es donde estamos Tengo unas ganas De pegarme ya Contra alguien De la organización Tío Llevamos un montón De juego Y no Y no hay suerte No A ver Me he equivocado Botón Tío Qué cagada Ha 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 Here we go Take this Yes Ha 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 Bueno Esto ya no Hacía falta Pero bueno Vamos a cambiar También un poco De llave Para no aburrirnos Vamos a poner Esta La de los garfios Puño Vamos Esta está guapa Esta llave También Mete mucho Mete mucho Hace unos ataques Así en área Bastante guapos Tío Me mola A veces tiene golpes Un poco raros Y dices tú Joder No le he dado Y estaba al lado Es como que hace golpes A veces un poquito Imprecisos Cinto del guardián Ojo Ojito Que eso sí es bueno Vamos a quitarnos El de ¿Cuál? Son exactamente iguales Uno es electro Y el otro es fuego Vamos a quitarnos El de fuego Cinto del guardián ¿Qué me da? Me da defensa 3 Y ya Me da defensa 3 Y ya Y el otro Defensa 3 Y además aspirar fuego Mucho mejor Mucho mejor Y esta cadena oscura Y esta cadena oscura Y oscuridad Y esto 2 Y anticongelante Hielo y oscuridad De momento no voy a tocar nada Hasta que no me toque algo Muy pepino No voy a cambiar el equipo Estoy cómodo así No me quiero caer Bien Buena Muérete 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 Gracias Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Podríamos tirarnos por ahí? ¿O no nos va a dejar esto? Sí En teoría sí nos deja Ah coño Vale Bien Magia Que nos viene bien Más magia Uy ¿Y esto? Nada No podemos Qué guapa La música Y el mundo este Tío Bueno un montón Ya Here we go Vamos ¿Ves? Hay veces que los tienes al lado Hay veces que los tienes al lado y no... Es como que no pega Para tenerlos al lado hay veces que hace unos golpes un poco imprecisos Pero aún así es una llave que pega súper bien Lo que pasa es que hay veces que spameas golpes Y joder, el otro se queda, el enemigo se queda como a un lado Y no le pegas por muy poco pero no le pegas Es un poco raro Esperamos, la llave es muy buena Incluso sin mejorar, pega muy bien La de monstruos ese, está muy bien Está muy bien, muy bien, muy bien A mí me gusta más que la del Serif Esto no podía faltar, la cancencita No podía faltar la cancencita Mira el pato No sé si es la voz original No tengo ni idea, no la he visto en inglés Y parece que soy la queen The wind is howling like this swirling storm inside Can I keep it in? Heaven knows I can't ride Don't let them in, don't let them see Be the good girl you always have to be Conceal, don't feel, don't let them know Well now they know Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway Está muy guay Este personaje mola mucho de Disney De los últimos es, a mí es de los que más me mola And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break the roof No right, no wrong, no rules for me Let it go, let it go Parece la peli, tío Parece la peli, pero completamente Está muy bien hecho el juego Let it go, let it go You'll never seem and cry Here I stand and here I stay Let the storm rage on Está flipando Sora, está diciendo Hostia puta, chaval Dile que te enseñe a manejar el hielo Spiraling and closing fractals all around And one thought crystallizes like a night is in black Es muy poderosa, Elsa Never going back The past is in the past Let it go, let it go And I'll rise like the break of dawn Let it go, let it go That perfect girl that's gone Here I stand and I'll oír a day Let the storm rage on Nicole never bothered me anyway Es tochísima Esta tía, de verdad Es de los personajes más poderosos de Disney De hecho, hace poco me vi un vídeo En el que decían que Elsa era mucho más poderosa De lo que parecía Porque si os parís a pensar Puede crear vida O sea, Olaf lo crea ella Y Olaf está vivo Elsa no, era la diosa Larksen Esta también es Tocha Por favor, dime que te puedo partir la cara You're following her Ooh, look at you get all sassy Okay, I'll admit Elsa is a person of interest to us Maybe she's one of the seven pure lights we need The new seven hearts Gotta make sure though Fortunately, we're in the best position to tell Can't pick out that special glimmer Unless you're standing in the shadows And maybe Elsa doesn't have it I mean, just look how icy her palace is Made of magic she forced herself to keep hidden until now What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness Actually, it's still too early to call Depends on how she sees it If she believes her magic is darkness That's what it will become Accepting her power, whatever it is Is the only way she can set her heart free So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I want to know Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness It's her choice to make, not yours You know, I'm starting to understand Why she gave you the cold shoulder Arxene! You want to help her? Then stop trying to be her hero Let her figure things out her own way Goofy se cae y dice Cabrón Me parto el culo, ¿sabes? O sea, nos tira Larxene Todos ahí gritando Y Goofy ¡Woohoo! Qué cabrón ¿Qué te parece? La tía esta es muy tocha, Larxene A mí siempre me han flipado sus poderes, tío Que luego a lo mejor no es la más fuerte La organización, ni mucho menos Pero sí que es una tía que a mí me impone Por, no sé, la electricidad, tío Es tocho, ¿eh? No se le ha atascado ni la boina He salido con la boina puesta allá otra vez Y este Ahora que a escalar otra vez Y asegurarnos de que Larxene Estaba mal con su magia Sí Pero no te diga lo que Larxene dijo ¿Por qué no? Bueno, para mantener la orden Sí, orden Oh, ok Wait, fellas Do you hear that? Ablancha Hostia Pues estamos jodidos Esto me está recordando al mundo de Mulan En Kingdom Hearts 2 Hostia Ojo, eh Que hay bichos por ahí Huida por la nieve Esquiva los ataques de los sin corazón Mientras te deslizas hasta la meta Al pie de montaña Al pie de la montaña Utiliza los joystick para moverte Y círculo para saltar Si chocas contra obstáculos O los, eh O si los ataques de aliento gélido De los sin corazón Te frenan Perderás vitalidad Recoge los premios de vitalidad Para recuperarte Cuando tengas la oportunidad Vale Ok Cuidado No podemos chocar, eh Mierda Cabrones Vale Vale Parece sencillito Ha pillado antes de Novatin Uy Hostia Se complica la cosa Mierda No vale, no Cabrones Uy, uy, uy Que este está muy cerca, eh Es que el otro Viene muy cerca, ¿no? Venga, tío Tres Vale Claro Es que al final Me como alguno, ¿sabes? Wow Madre mía, tío No sé ni cómo lo estoy haciendo ya Dame un respiro, cabrones Venga, tío Venga Venga, que quiero terminar ya Eh Cógelos Cógelos Vale Nos curamos Bien Eso es bueno Que sigue la cosa Joder Qué guapo esto, ¿no? Pilla esto, pilla esto Esto es vida Hoy va Mira por dónde vas Ya me está echando la bronca al pato Si no me echa la bronca, revienta al cabrón Ah Mira No Joder Es que se controla como el culo esto Se controla como la mierda Bueno, pues ya está Es que se controla fatal Ya, ya Por favor Se controla como el culo, ¿eh? En serio Qué flipada todo esto, ¿no? Mola un huevo Se controla muy mal, ¿eh? La mierda esta No, 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 no Bueno, vale Vale, buena Vamos por aquí Oh, mola, tío La cueva está de cristal Mola muchísimo Ah, 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 ah Que sí A la próxima conducir vosotros Es bastante jodido, ¿eh? En serio Controlarlo Ah, mierda Un poquito de vida Venga, bien Bien Buenísimo Oh, oh Venga, bien Ya le pegamos tal cual Vamos a cambiar de llave Vamos Bien Bien Buenísima ¡Vamos! Bien Buena Solo se está picando ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Buenísima Cristal frío ¡Vamos! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Vamos a activar esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vegales duro! ¡Vamos! 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 No Vamos Voy a tirarles todo lo que tengo ya Ya está, muérete, hombre Vuelo doble Extra hielo Vuelo doble, ¿qué es esto? Pulsa, círculo mientras saltes O estés cayendo Para dar un salto en el aire Este movimiento se llama vuelo doble Ah, bien, una especie como de regate aéreo ¿Puede ser? Te permitirá alcanzar zonas Que de otro modo serían inaccesibles O recuperarte de una caída si te caes por accidente Qué buena Hasta ahora lo hacía con el esquive aéreo Muy tocho el mundo este Está siendo la hostia, el mejor hasta ahora Buenísimo, tío Vaya enemigos, vaya zonas Muy bueno No vamos a poder hablar con Elsa nunca Si hemos bajado Vamos, estamos ya en otro país Joder Está guapísimo, me está gustando mucho El mundo este Nos quedan dos Nos queda el de Big Hero Que tiene que ser una pasada El de San Fransokio Y nos queda el de Piratas del Canique Que tiene que molar un huevo también Ya sabéis quién es Y mirad, Black Just like my buttons Este personaje, tío, está en la droga De verdad El Olaf Es que está en la droga El tío Silly spiky grass Give me back my foot Pierva con pinchos Devuélveme mi pie Está fatal, cabrón Exactamente eso ¿Verdad? ¿Verdad? Uh, did you see that snowman? Snowman? Yeah And here's the funny thing He was walking and talking Huh? Huh? Everybody knows snowman can walk You must have imagined it Huh, I thought he was real Well, maybe we'll see him again But if we don't get going We'll never reach Elsa's palace Oh, right I almost forgot Come on Vale Punto de guardado Por favor Bien Estupendo Bueno chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Sobre todo para que no se haga un capítulo Tan, tan, tan largo Ya llevamos 45 minutos Está bastante bien Ha quedado un capítulo bastante intenso Y por otro lado Porque ahora tengo que hacer el directo en Twitch ¿Vale? Así que no me da tiempo a más por hoy Pero bueno Seguiremos dándole caña a este Kingdom Hearts 3 A mí la verdad es que me está gustando mucho Estoy viendo que en el canal No tiene demasiadas visualizaciones Pero bueno Supongo que es también porque el juego Pues oye Con tanta cinemática y tal Y además hay luego mucha gente que ya se la ha pasado Mucha gente que lo ha rampeado directamente Y ya se la ha pasado A mí ya sabes que me gusta ir despacito Tomándome mi tiempo Disfrutándolo un poco ¿Vale? Así que bueno Espero que los que estéis viendo la serie Pues la disfrutéis muchísimo Y no os preocupéis Porque dentro de poco traeremos más estrenos ¿Vale? Lo digo en todos los vídeos Pistacho Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados en compartir mi vídeo Por las redes sociales Me haréis un favor inmenso Pistachos De verdad Luego más cositas Seguidme por Twitch ¿Vale? Ya sabéis que los lanzamientos Que van saliendo de todas las consolas De todas las plataformas Los voy dividiendo más o menos Entre YouTube y Twitch Así que para no perderos nada Seguidme por Twitch Y por las redes sociales Que es por donde aviso Si va a haber directo Si no va a haber directo Y cuándo lo vamos a hacer Así que nada más Pistachos Nos vemos en el siguiente capitulazo Y seguid disfrutando de la serie Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!